En la sesión de la Junta Departamental de este jueves fueron aprobadas las dos comisiones que investigarán sobre una tonelada de harina vencida en depósitos municipales e irregularidades en el Centro de Estudiantes de Artigas. El Edil Roberto Carlos Moreira fue uno de los tres ediles frenteamplistas en votar a favor de las comisiones. Yo siempre acompaño a las investigadoras porque lo he dicho en el principio de esta legislatura, que es mi partido que está gobernando este departamento, que iba a acompañar a todas las investigadoras, porque siempre hemos hablado que el Frente Amplio es cristalino y no hay duda en eso, que el gobierno que está en el departamento es el gobierno de mi partido y yo le tengo confianza. Por eso voto a las investigadoras, todas las que vengan, así se aclaran las cosas y se demuestra a la ciudadanía que se están haciendo las cosas bien. ¿El resto de los ediles no piensa lo mismo? ¿Qué consideraciones puede hacer usted? Yo no hago consideraciones de lo que ellos piensan. Esa es mi posición y voy a seguir manteniéndola. Me gustaría que los otros ediles también hablaran y dieran su posición porque no han votado. ¿Dentro de lo que tiene que ver con la fuerza política, han sentido recriminaciones por tomar efecto tú? No, no porque el Frente Amplio es una fuerza política amplia, una fuerza que se ha creado en las discusiones. El Frente Amplio tiene aquello que siempre, yo recuerdo que lo decía Elio Sartú, ¿no? Elio Sartú lo decía que el Frente era bueno porque estaba un médico, un doctor abogado, un escribano y también estaba el peludo. Mientras hablaban ellos también el peludo, aquel barbudo se levantaba y daba su opinión y tenía el mismo valor que la opinión de los demás. Y así es el Frente Amplio, por eso nos respetamos adentro del Frente. Yo no puedo compartir a veces las opiniones de los compañeros Frente Amplistas, de muchos de ellos, pero respeto, respeto y discutimos. Yo pongo mi posición y yo pongo la posición de ellos. ¡Gracias!